Bueno, y a continuación vamos a hablar, bueno, sobre algo un poquito triste y es que las enfermedades crónicas y graves, así como algunas dolencias asociadas a la edad avanzada son las causas más habituales por las que un veterinario puede recomendar practicar la eutanasia a su perro. La verdad es que conversábamos con Pedro hace un ratito y decíamos, bueno, ¿tú qué harías? Yo creía, o sea, ya yo lo pasé con mis suegros que tenían un perro así súper avanzada de edad, era una boxer, había que llevarla a hacer pipi, llevarla a hacer caca, a veces como que se quejaba, pero decidieron, bueno, decidieron ellos que no, que no le iban a practicar la eutanasia y que más bien pues iban a esperar que la voluntad de Dios, pero bueno, cada uno por supuesto es libre de hacer lo que tú dices también es muy cierto. Claro. ¿Qué sufriría a tu perrito y eso? Claro, hay que ver también cuáles son las condiciones y es que practicar la eutanasia a su perro, si su mascota pues ya no puede experimentar más las cosas que disfrutaba, por ejemplo, no puede responder a un llamado suyo o cómo se manifestaba de manera usual o también parece estar sintiendo más olor del que uno pensaría que siente, pues se podría considerar la eutanasia, sin embargo, para los dueños de la mascota implica intensos sentimientos de culpabilidad y también de tristeza porque, Andrea, los animalitos, tanto los perritos como los gatitos, pues a la larga se convierten en un miembro más de la familia, tú lo sientes así, entonces tomar esta decisión la verdad es que es muy, muy delicada. Claro, yo ahorita mi cachorrito que tengo en mi casa, o sea, yo lo traje a la vida porque ya los veterinarios se habían ido y cuando nació el último perrito ya no estaban porque pensábamos que mi chihuahua por su porte solamente iba a tener tres y yo vi exactamente cómo los veterinarios lo hicieron, entonces al cuarto perrito, o sea, yo hice todo, ver, o sea, ni yo lo puedo creer, te lo juro, yo era arrodillada pidiendo a Dios que me ayude, le metí los deditos, lo saqué, le corté el cordón, amarré con el hilo dental, como se hace, lo hice perfecto, o sea, para mí es como mi hijo, o sea, yo me muero, o sea, él es parte de mi familia total. Claro, y tú sientes cuando se enferman, sientes cuando sufren, sientes cuando están mal, entonces definitivamente es una decisión que hay que pensarla bien, pero mejor conozcamos más acerca de este procedimiento que es la eutanasia en los animalitos. Practicar la eutanasia a la mascota puede resultar uno de los momentos más complicados de la relación con el animal. La muerte veterinaria del can a la familia suele provocar angustia, por lo que la decisión debe tomarse del modo más sereno posible. Usted debe conocer los motivos indicados por el cual podría tomar la terrible decisión para la eutanasia del perro. La eutanasia normalmente se recomienda en procesos en los cuales la enfermedad no hay un tratamiento en el cual nosotros podamos asegurar que el paciente pueda salir. Normalmente tenemos enfermedades terminales como cáncer, que es la más conocida, y en las cuales, a pesar de haber tratamientos ya para mascotas, como quimioterapias, radioterapias, sencillamente el proceso de la enfermedad ha avanzado demasiado y ha generado daños orgánicos, daños físicos, en los cuales el paciente no va a poder sobrevivir, sea cual sea el tratamiento que hagamos. Entonces conversamos con el propietario y de mutuo acuerdo llegamos a que el paciente debe ser eutanasiado. Esto significa provocar el fallecimiento del perro con ciertos fármacos sin dolor, temor ni ansiedad. Nosotros acordamos con el propietario la eutanasia de forma oral y de forma escrita, porque tiene que haber una firma en la cual ellos nos autoricen. El procedimiento básicamente consiste en anestesiar al paciente, es decir, provocar una inconsciencia en el paciente y llegar al punto de un estado de coma, en el cual el paciente ya deja de respirar, deja de latir su corazón y, bueno, obviamente muere. Este episodio es un paso delicado y traumático para la familia. No todos los miembros de la casa estarán preparados para enfrentar el duro momento de darle el adiós definitivo al animal.